La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda detectó esta mañana de viernes frente a la entrada a Playa Piñuelas, aquí en la zona sur del país, un camión que transportaba una importante cantidad de drogas, aparentemente marihuana y cocaína, junto con armas de fuego AK-47 y 9 milímetros. De inmediato se coordinó con el Ministerio Público, el que ordenó la detención del conductor del carro y la custodia de la unidad de transporte para que se presentara el organismo de investigación judicial. En este momento los cuerpos policiales se encuentran haciendo una revisión y el pesaje de la mercancía, distribuida en unos 82 bultos como vemos en estas imágenes. El hallazgo de esta mañana es el resultado de un operativo en carretera, acción que realiza este cuerpo policial en diferentes partes del país.